¿Ocurre algo? ¿Puedo hacer algo? Y que mande a quien sea y hay que revisarlo y así es. Exacto. Bueno, ahora descansa. Estamos viendo, señor. Que estés bien, querido. Doctor. ¿Qué pasa, Lautaro? Vengo a hablar de hombre a hombre con usted, doctor. Te escucho. Mire, doctor, yo sé todo lo que pasó entre usted y Rita. Por eso vengo a decirle que usted es el culpable de que mi relación con Rita se haya de la pique. Mirá, yo no soy culpable de los errores que vos cometiste con Rita. ¿Errores qué errores? Le metiste, la traicionaste con otra mujer, la quisiste matar. ¿Querés que siga enumerando? Va, va, pará, pará. Si querés, sigo. Pará, no, no quiero que siga. ¿Tenés algo más para decirme? Sí, tengo algo más para decirte. A ver, te escucho. Vine a preguntarte en la cara a ver si tuviste algo con mi señora, pero me lo acabás de confirmar. No, no, yo no te confirmé nada. Vos me pediste hablar y acá estoy. Dale, no seas cagón. Si tenés huevos, decime en la cara. ¿Te cogiste o no te cogiste, Rita? Yo a Rita la respeto, como la respeté siempre. Y vos deberías hacer lo mismo y agradecer esta oportunidad que te está dando. ¿Por qué no es que oportunidad? Si no me puedo hacer caña a diez metros. ¿Vos qué mierda pensás? O sea, que puedes ir con tus ojitos claros, ¿eh? Tu batita blanca y le curás todo acá en la villa. Vos estás loco. Vos a mí me curaste, me salvaste la vida, pero me mataste, carajo. Cuando te metiste con mi mujer. Yo no me metí con tu mujer. Te metiste con mi mujer y me mataste a mí. Mataste el amor que mi mujer tenía hacia mí. Me sacaste el aire. Vos sos el culpable, vos. Ayer para mí, chabón, a la tarde. Qué pesado que sos. ¿Qué querés? Hola, Rita. Sebastián. Podemos, vamos a hablar. Y no, porque yo estoy ahora barriendo y después tengo que baldear y... Por favor. Pero hay demasiado polvo y vos sos alérgico. Por favor. Pero lo que pasa es que mi pinta ahora lo saca. Me abrís.